La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Así que bueno, me presenté, me acuerdo que me hicieron la realización médica y mi destino fue Parque Iraola, La Plata ahí me tocó tres meses de instrucción así que bueno, viajaba siempre a ver a mis padres porque estábamos cerca cuando nos daban franco, hasta que después de los tres meses en ese momento también hay que recordar que estuvimos en una dictadura y lo que me llamaba la atención es decir, nos llevaban de noche a hacer movimientos, a enseñarnos en el monte y bueno, a los tres meses me tocó, a los tres meses me tocó, a los tres meses me tocó mi destino, que yo no sabía que era mi destino porque siempre lo hacían de noche, me subieron arriba de un avión de noche y bueno, no sabía dónde era mi destino hasta que viajamos en avión, llegamos de noche a un lugar y bueno, cuando bajamos en el lugar me dijeron bueno, a ustedes les he tocado acá, Tierra del Fuego BIN 5 de Río Grande, de Infantería Marina así que ustedes van a hacer todo lo que falta de la construcción la van a hacer acá en el BIN 5 si, lo que tiene, mirá, mientras no corra viento está todo bien hay una rocha impresionante que está re escondida fuimos a bañar lo único que no van a poder ver van a hacer a sus padres porque la gente que hace el servicio militar obligatorio en el sur no la dejaban de salir de Franco al continente al continente le dicen Buenos Aires le decían allá es decir, van a tener Franco pero solamente acá dentro de Tierra del Fuego así que vos imaginate tres meses en tres meses vivían mis padres después de ahí nunca más siempre por cartas por cartas sí recibía noticias de mis padres o de amigos o de mi hermano no sé si yo tengo otro hermano menor seis años menor que yo que en ese momento mi hermano no tomaba dimensión de lo que estaba pasando de un servicio militar obligatorio estaba en otra cosa en ese momento bueno, yo quería, digo, bueno hago el año acá lo que falta resta ahí es decir, yo creía que en un servicio militar obligatorio iba a prender un oficio algo para salir con algo laboral después de ahí y me encontré que no que no no era tan así lo que lo que pensaba yo bueno, transcurrieron esos meses desde el 81 específicamente ¿con qué te encontraste en el servicio militar? me encontré con con muchos movimientos vivos con abuso de poder este piña patada que creo que una persona no lo hace no lo hace mejor por para no ir pegando té abuso de poder matadas piñas porque supuestamente no hacías un buen movimiento ahora después lo que rescato por ahí las campañas que hacíamos cuando íbamos por ahí a Ushuaia que están se llamaría Betty que eran este como ejercicios militares por una supuesta invasión o guerra supuestamente que en ese momento no se sabía nada este pero nunca un oficio que se yo yo pensaba un oficio que tendrán para hacer carpintería mecánica un oficio y la verdad que no siempre fue movimientos vivos adentro de de unas duchas a la madrugada cagándonos a baile carrera mar cuerpo a tierra es decir creo que así no se enseña por lo menos lo que yo aprendí que bueno que a mí me tocaba salir de baja en marzo en marzo ya me tocaba la baja lógicamente que ahí fuimos este más adiestrado todavía me llamó la atención el estrenamiento cada vez era más más bravo ir a hacer este campamento en la nieve viste allá en el Tierra del Fuego nieva mucho bueno mucho frío y muchas campañas en la nieve eso me llamó mucho la atención este bueno hasta que llegó ese día el 2 de abril el 4 de abril nos sacan a todos a plaza de arma 4 de abril bueno bajo un helicóptero en la plaza de arma nos llamó la atención viste con muchos perpechos que se yo entonces nos empiezan a dar las mochilas de campaña nosotros creíamos que nos íbamos a ir de campaña viste era todo jodos entre nosotros imagínate que ya tenía había cumplido 19 años en diciembre el 6 de diciembre cumplió 19 años y bueno creíamos que era una de las últimas campañas pero lo que nos llamó la atención que nos dieron las dos mochilas una bolsa de dormir y bueno y cuando baja esos helicópteros la plaza de arma era todo balas y bueno nos llenaron las mochilas de balas y a nosotros viste nos llamó la atención eso digo que que es esto bueno no dijeron nada bueno nos llevaron al aeropuerto de noche también llegamos al aeropuerto ahí de tierra al fuego y ahí estaba un Fokker esperándonos y bueno y ahí nos suben al Fokker como tres Fokker son aviones de la de la armada y bueno y ahí subimos al avión y nos encontramos todo vacío así que viajamos todo espalda contra espalda y bueno fue dos horas de viaje lo controlamos por reloj dos horas de viaje todo una incógnita no sabíamos a dónde íbamos hasta que bajamos en un aeropuerto de noche y bueno ahí nos juntan a todo el batallón yo estaba en una compañía que se llamaba compañía NACA pero el batallón tenía más compañías con diferentes nombres que serían unos 500 soldados más o menos 500 400 soldados y bueno y el comandante me acuerdo que el comandante nuestro ya fue ese sido Hugo Rogacio del 2005 excelente persona porque lo he tratado nada que ver con con otras personas cada uso oficial que me ha tocado pero la verdad que te rescato este la integridad de este hombre hacia los soldados nada que ver con otros otros personajes desde ahí adentro viste este y bueno y ahí nos comentan que bueno que hay un conflicto con Inglaterra y que supuestamente es una toma que vamos a hacer unos días y después nos vamos eso era lo que que dijeron las máximas autoridades bueno y nosotros creíamos que que era todo joda que dijimos bueno vamos hasta unos días nos vamos bueno ¿qué sentiste? no vos sabes que en ese momento no no viste no visualizabas lo que venía no no porque viste 18 años muchos otros 19 y pensábamos que era joda que era una joda te soy sincero pensábamos que era una campaña que no estaban mintiendo empezó la caminata desde el aeropuerto ¿no? desde las Islas Malvinas ni sabíamos que era las islas recién ahí nos comentaron que estábamos en la Isla Malvinas así que bueno empezó nuestra caminata al aeropuerto más o menos unos 5 kilómetros hasta Puerto Argentino bueno y ahí bueno dormimos adentro de un galpón de ovejas con nuestra bolsa de dormir cansados con toda la incógnita si era verdad todo esto pero bueno este al otro día al amanecer bueno siguió nuestra caminata ahí este nuestros oficiales Cabo dice que a nuestra compañía le toca el monte Tobledon el comandante de la fuerza de desembarco integrada por los efectivos de la infantería de marina y del ejército argentino embarcados en este buque de algunas fracciones a bordo del destructor santísima trinidad y del rompehielos almirante Irizar y de los gustos tácticos embarcados en el submarino Santa Fe nuestra misión es la de desembarcar en las islas Malvinas al BIN 5 le toca al monte Tobledon que está más o menos en este momento no recuerdo bien en kilómetro pero sería unos 15 kilómetros apartado del del pueblo es decir este así que bueno empezamos la caminata hacia ese lugar monte Tobledon mucho frío lo que sí este llovizna cambiaba el clima cada rato por ahí algunas escarchas caía también el rotillo así que bueno seguimos esa caminata y en el medio lo que nos llamaba la atención que con nuestra pequeña pala que teníamos que teníamos una pequeña pala aparte de la bala y la bolsa de dormir íbamos haciendo oposiciones es decir cavando los famosos pozos de zorro y nosotros preguntábamos para qué lo hacíamos y era para aliviarle el trabajo a toda la gente que iba a venir de atrás porque después del 4 de abril empezó a caer gente de todos lados del país y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ella eso es lo que vamos a hacer el destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación ya alivianarle el trabajo y nosotros decimos y a nosotros que nos va a alivianar el trabajo decíamos nosotros así que bueno este fue una caminata bastante larga así que llegamos al lugar al monte toledon de un lado está monte toledon de otro lado está el monte de las dos hermanas y del otro lado está monte el hondo bueno el monte toledon es muy parecido acá donde vivimos en el filo acá en la villa de merlo muy parecido al relieve yo diría que casi igual así que a veces no cuando vamos para allá arriba medio que mirá miro yo todos esos lugares y bueno y ahí cada cual tenía que armarse su posesor bueno ¿cómo lo armamos? porque teníamos la pala y nada más una palita chiquita ni siquiera tenemos una pala larga esa palita chiquita que vos cavás y se te puede llegar a romper después ¿cómo haces un pozo? en esas islas vamos a encontrar una población con la que debemos tener un trato especial son habitantes del territorio argentino y por lo tanto deben ser tratados como lo son todos los que viven en la Argentina es decir cada pozo zorro una distancia más o menos de 2-3 metros cada uno y bueno yo estuve con los compañeros Jense con dos compañeros Jense y Fernández nos tocaron hacer el pozo a nosotros que el pozo era decir arreglate como puedas es decir cavar el pozo tuvimos que más adelante se vieron los campos de la gente los kelpers que en ese momento le decían kelpers que tenían sus campos con alambrado y bueno tuvimos que ir a por eso vuelvo un poco atrás este a decir este que el servicio militar obligatorio no te enseña un oficio te enseña otras cosas ¿qué te enseña? y bueno vayan a robar allá el campo aquel donde está el alambrado vayan y roben todo lo que tiene ahí para hacerse el pozo dijo el cabo ustedes deberán respetar estrictamente la propiedad y la integridad de todas las personas no entrarán a ninguna residencia privada si no es necesario por razones del combate respetarán a las mujeres a los niños a los ancianos y a los hombres me explico lo que te enseña el servicio militar a veces ¿no? porque a veces en el servicio militar te robaban me acuerdo en la institución te robaban los botines que se yo y voy al cabo y bueno vaya a robar otro botín para que no lo pague volviendo atrás ¿no? eso es lo que te enseñan el servicio militar obligatorio también y bueno tuvimos que desarmar esos alambrados sacar los hierros de ahí y bueno cavamos nuestro pozo que nos llevó todo un día a hacer un pozo es muy pantanoso el suelo muy pantanoso hay vertientes abajo es decir vos cavabas a dos metros el pozo empezaba a brotar el agua para arriba y bueno tratamos de hacer un pozo cosa de poder estar sentado adentro y mirar para el frente es decir para donde se veía el mar a lo lejos se veía el mar y todo el campo ¿no? y bueno logramos hacer el pozo logramos sacar un par de hierros de ahí de ese campo conseguir piedras para poner arriba de esos hierros y pedazo de tepe tepe se le dice al peso de tierra con pasto bueno pasto en camuflar así que esa vida empezó a ir a partir de nosotros esa era nuestra casa durante toda la guerra ¿cuántos días fueron a armar todo eso? y armar eso nos llevó todo un día completo perfecto ¿ustedes llegaron a Malvinas y estuvieron esa caminata? todo un día hasta no es decir salimos a caminata muy temprano llegamos al lugar tipo 11 de la mañana y de las 11 hasta la última hora estuvimos haciendo el pozo y ahí ya nos quedamos instalados yo tenía un fusil FAB con trípode y bueno mi compañía tenía un FAL y te digo que era todo joda era todo joda nosotros creíamos que era joda es decir yo todavía me hago las preguntas ¿cómo aguantamos semejante frío? lógicamente teníamos 18 19 años por eso debe ser ¿qué frío más o menos hacía? y 15 grados bajo cero 12 grados días de 20 grados y después aparte nos hicieron hacer una posición más adelantada es decir un pozo muy pequeño para que la noche nos tornamos para hacer guardia es decir tirado cuerpo a tierra y mirando toda la noche a ver si venía ¿con ustedes tres? sí nos tornábamos cada pozo cada pozo se hacía algo adelantado para la noche hacer una guardia por si venía bueno todo el mes de abril fue todo todo fue muy tranquilo todo nosotros teníamos un día porque nosotros estábamos en ese pozo y atrás nuestro había una loma y arriba de la loma había una cocina de campaña y nosotros nos tocaba ir a comer una vez en la semana una vez una que era ¿qué comían ahí? una lenteja algo un poco más calentito calentito un guiso nada más eso pasó todo abril estuvo así íbamos todos una vez en la semana o sea que en abril comiste cuatro comidas calientes sí en abril en abril en abril y después teníamos lata de corneves adentro de nuestra nuestra posición ¿cuánta lata podía comer por día ponerte? nada una nada yo me acuerdo que fui con 82 kilos así que bueno después volví con 59 eso te digo más adelante cómo fue serán duros con el enemigo pero corteses respetuosos y amables con la población de nuestro territorio a los que debemos proteger si alguien incurre en violación robo o pillaje le aplicaré en forma inmediata la pena máxima no dudo que el coraje el honor y la capacitación de todos ustedes nos dará la victoria cura muy alineado también al sistema militar que nos teníamos que en estos momentos ya nos teníamos que olvidar de nuestra familia que nos teníamos que olvidar de nuestra familia porque acá íbamos a estar en una guerra y dice no piensen en la familia porque no sabe qué va a pasar acá es decir ya empezamos mal dije yo si acá un cura no nos da ánimo estamos en el horno pero bueno este volvíamos a nuestra posición eso esa misa nos daban cuando nosotros íbamos a comer una vez allá en esa loma aprovechaban nos daban una misa por ahí hay fotos en que hay fotos por ahí en revistas antiguas que ven que hay un cura dando misa a saber están todos juntos ahí bueno así que vivimos en abril este dentro del pozo este con los cabos este también este haciendo unos movimientos vivos en esa época también yo pensaba bueno empezamos con un cura que nos dice que no tenemos que pensar en la familia tengo un cabo o dos cabos que antes de darnos ánimo porque supuestamente íbamos a ir a venir los ingleses antes de darnos ánimo me agarra y me caga baile porque dice que nosotros nos robamos la poca comida que teníamos yo digo yo pensaba ¿y quién es el enemigo acá? decía yo entre mí ¿no? pero bueno yo creo que en una guerra te tienen que dar ánimo y no a cierto salto rana movimiento vivo porque supuestamente no decía que los soldados se robaban la poca comida que había bueno hasta que llegó el primero de abril el primero de mayo perdón el primero de mayo y ya ahí ya nos cambió la mentalidad ¿por qué? porque ya empezamos a sentir los primeros bombardeos y empieza el bombardeo el primero de mayo y ahí ya nuestra mentalidad hablábamos con los chicos ahí en el pozo wow esto va en serio eran los primeros aviones que se veían y bueno empezaron con los primeros bombazos ahí cerca de Puerto Argentino que lo sentíamos ¿en qué horario? esto fue a la mañana tipo 10 de la mañana empezaron los aviones y bueno gritaban alerta roja cuando gritaban alerta roja nosotros sabíamos que no nos teníamos que salir del pozo en realidad nunca salíamos del pozo muy poco salíamos del pozo salvo para hacer esa vigilancia que teníamos adelantado ¿no? que recién lo empezamos a hacer a partir de este bombardeo así que bueno empezaron los primeros bombardeos y todo mayo fue así los primeros días de mayo fue así y bueno siempre de mañana bueno hasta que se cortaban los bombardeos de mañana y ahí los cabos el cabo que estaba a cargo de nosotros dice bueno ahora tienen que empezar a hacer guardia toda la noche uno adelantado pues imagínate vos venís de abril yo no dormía no dormíamos ninguno desde abril hasta mayo no dormíamos no pegábamos y bueno nos mandaron a hacer guardia a la noche arrancábamos porque allá oscurecía temprano 6 de la tarde 7 hasta las 6 de la mañana del otro día que era el otro turno y yo te soy sincero había noche que me quedé dormido me vencía el sueño viste y el frío y el frío uno dentro de todo estaba aclimatado porque nosotros hicimos el servicio militar y lo llevamos a la noche a la noche y lo llevábamos aclimatado y eso que de ropa no llevábamos nada llevábamos nuestro bolsego un par de medias una camisita un chaleco una camperita un gorro con orejas así para taparte la oreja el casco y nada más así que imaginate el frío imaginate la mugre que teníamos ¿ustedes se bañaban? no lo único que por ahí podíamos era un chorrillo de agua lavarnos un poco la cara que nos hacían lavar la cara y después de acá para entrar una mugre impresionante también el hambre porque ya ahí ya no íbamos a comer a la loma porque ya supuestamente había buques cerca que iban a detectar los movimientos así que vivíamos adentro del pozo ¿y con noticias de...? nada de que se viene lo peor y bueno encima de nuestro pozo brotaba agua de abajo bueno todos los pies húmedos es decir los buques atacaban de noche y vos sentías pum y no sabían dónde iba a caer y bueno y la noche con los chicos contamos que tiraban 10 bombas correlativamente cada 3-4 metros cerca de la posición cayó una bomba bueno y nos dobló todos los hierros las piedras y antes de eso estábamos charlando y yo estaba sin el casco entonces uno de mis compañeros dice chive ¿por qué no te ponés el casco? encima yo era el más grandote y tocaba medio el techo viste con la cabeza dice ¿por qué no te ponés el casco? me dice no sea boludo me dice ponete el casco bueno y agarré me puse el casco y bueno a la media hora cayó una bomba cerca de la posición y la bomba cuando cae se parte en mil pedazos de esquirlas que son pedazos hierro filoso así y me abrió el casco me hizo un tajo en el casco así que me salvó la vida mi compañero ¿de qué hablaban ustedes? ustedes tres mira lo que hablaba uno me acuerdo que Fernández hablaba cuando llegue a Buenos Aires me voy a comer una pavita dice así yo te voy a invitar a mi casa Jorge me decía y vos qué vas a hacer cuando vuelvas y yo viste por dentro te decía qué sé yo yo no sé si vamos a volver le digo yo no no sí pero vamos a volver vas a volver que nos vamos a comer una pavita y el otro Heinze era peluquero dice que se quería poner porque nos cortaba el pelo que se quería poner una peluquería cuando vuelva bueno yo le digo no yo quiero seguir lo primero que quiero hacer ir a mejorar mis viejos lo primero le digo y y jugar al fútbol y y bueno y pedirle perdón a mis viejos también pensaba ¿por qué? me dice y porque yo cuando era pibe le digo se me caía algo al suelo una comida a mis viejos y yo no lo quería comer le digo se le caía una manzana en el suelo y yo le decía no esa manzana solo yo no me la voy a comer y acá estoy no como nada y se cae algo al suelo y me lo como así todo sucio entonces empecé a ahí aprendí a decir a a reconocer a mis viejos todo lo que hacían y toda la educación que me dio a pesar de de sus limitaciones viste de gente muy muy humilde este que laburaba para darnos todo a nosotros a los a los hermanos entonces ahí aprendí un montón de cosas con un fusil que sabía que era del servicio militar cuando hizo mi papá y que seguramente no funcionaba porque hay muchos muchachos que me dijeron que de 10 tiros salían 2 que fuimos a pelear con la gomera nosotros de no matar a nadie de no tirar un tiro y me decían ¿cómo no vas a tirar un tiro? le digo no porque ¿qué soy yo para quitarle la vida a una persona? le digo ¿qué soy yo? ¿sabés qué horrible de ser quitarle la vida a una persona? me dice entonces a vos te van a cagar matándome y bueno me van a matar le digo porque yo no voy a tirar un tiro le digo ¿estás seguro? me dice no yo no voy a tirar porque si llego si tengo la suerte de volver no podría redormir si mató a alguien toda la vida digo ¿quién soy yo para quitar la vida a otro? y bueno y quedó eso ahí viste tambaleando hicimos un silencio ahí todo esto el que tiró y mató a alguien a veces era horrible yo ahora en esto llego a atropellar a un perro en la ruta y me muero viste porque imaginate una persona pero me decían pero es la vida tuya la de él estás defendiendo a tu patria si pues yo la quiero defender de otra manera le digo yo no quise venir a una guerra yo hablaba con los chicos yo no quise venir a una guerra ustedes quisieron venir a una guerra a nosotros nos agarraron de la solapa de acá le digo y nos llevaron está bien tenía que cumplir con el servicio militar obligatorio yo no quise ir a una guerra yo le digo a una guerra tendrían que ir los oficiales oficiales los de carrera los que estudiaron ellos estudiaron le digo para esto a nosotros nos dieron un entrenamiento de un año esta gente viene de años estudiando le digo yo creo que son ellos los que tienen que estar acá adelante y bueno ahí decían bueno si tenés razón pero no nos vamos a comer la pavita cuando volvamos y bueno transcurrió la guerra ahí con los bombardeos varias semanas varias semanas vos imaginate que esto empezó el primero de mayo y el final fue el 14 de junio sin comida sin nada mes y medio ya la ropa me bailaba este así que bueno llegó el momento de decir porque después de los bombardeos nadie nos dirigía es decir nadie nos decía nada que teníamos que hacer nada nevó en ese momento también nos tapó todo también yo creo que tuvimos suerte que no tuvimos un cuerpo al cuerpo que después cuando cuando vino ese famoso repliegue y que yo dije se habrá terminado todo porque no sabíamos nada porque estábamos en la deriva ya mirábamos atrás nuestros oficiales no estaban los pavos no estaban así que cualquiera rajábamos por cualquier lado y los otros soldados ya no estaban más tampoco se habían ido o sea ustedes en el frente eran tres tres y después toda la gente se había ido pero en el frente no venía ningún inglés porque los ingleses después me enteré vinieron por los costados de las lomas no pasaron por el medio donde estábamos nosotros pasaron por los costados que fue ahí donde hubo más masacre donde murieron muchos ingleses murieron argentinos también que después nos enteraron y bueno cuando salimos afuera ni sabíamos la fecha que era ni nada que hacemos que hacemos entonces vimos otros compañeros que dicen no tenemos que ir para el puerto argentino vamos para allá y nosotros seguíamos se sentía que seguían los bombardeos todos era terrible no sabés lo que era terrible un trendo constante constante y bueno me acuerdo que nos fuimos para el lado izquierdo caminando todos y ahí empezamos a ver toda la columna que iba caminando para aquel lado ya no había oficiales cabos que nos dirigían cualquiera rajaba para cualquier lado ahí se sumaron ahí nos sumamos a esa caminata veíamos chicos que estaban muertos en el camino tirados en el campo de batalla fue horrible no los podían levantar no no quedaron ahí y yo ahí viste ya ahí pensaba y digo bueno yo decía doy gracias al universo que me parece que esto terminó y no tiré yo lo que lo único que pensaba que no tiré un tiro que no tiré un tiro que no que por ahí a muchos me dicen que estoy loco lo que estoy diciendo muchos hasta hoy en día me dicen muchos compañeros ¿cómo decís eso? es lo que pensaba ¿por qué no podés? ¿por qué no podés expresar lo que yo sentí en ese momento? tengo 56 años hace 37 años que pasó esto ¿por qué no lo puedo decir? es parte es parte de mi historia de lo que me pasó les digo y eso lo llevo adentro y vemos por ahí que viene un soldado de ejército y vos imaginate desde el primero de abril hasta el 14 de mayo nada de comida nada así que vemos que viene corriendo un chico de ejército con una capa de esas de lluvia y vos sabés que tenía en la espalda atada un dulce batata lo tenía atado viene corriendo y se le cae el dulce batata en el campo ¿cuándo se le cae el dulce batata? no sabés un montón de muchachos se tiran encima de dulce batata con el cuchillo que tenían para comer del hambre que tenían agarraron lo cortaron así y el muchacho ejército carga el fusil y le empieza a disparar dejen mi comida dejen mira la locura la cabeza hasta donde en una guerra como te traiciona y le empezó a disparar y le empezamos a gritar tínense en el costado porque lo va a matar lo va a matar y se agarró se agarró el dulce batata al muchacho que venía y se lo aguardó al público en su casa por favor póngase de pie muy buenas noches señoras y señores se inician las 24 horas de las Malvinas argentinas señores nos pueden esperar un minutito sentados allí gracias gracias no, ¿cómo se van? ¿se quedan? ¿a dónde se van? ¿quién llegó? ¿quién llegó? Moria Kazan claro Susa simplemente quería estar presente en esto que me parece fantástico me siento profundamente orgullosa de mi país ni más argentina que nunca como todos ustedes y quiero darte una cosa para tu balanza algo que yo amo profundamente es un premio que me regaló Venezuela a raíz de lo del shock que fue fantástico para mí señoras y señores ¿qué es lo que se va a decir? que este tapado este desorno es para ser subastado sí, subastado y su valor es de 40 millones nuevos acá esta pequeñita me trae un recuerdo de su abuela muchas gracias por esta adhesión un par de aros de oro de inmediato lo volcamos en la urna me trae su muñeca mi amor también para la subasta y miren ustedes lo que es por ejemplo Corrientes y Florida aquí están todos Beto, Carmen Barbieri y Eda Díaz y me ofrezco a vender flores por ahí espero llegar nos ofrecemos con Graciela espero llegar queremos a ver si queda un ramo de flores para vender por favor Carmencita si tenemos la explosión diría yo de fe de entusiasmo de unidad de fervor y de gota solidaria que yo nunca he visto en mi vida pero creo que este acto de grandeza me supera es una cosa que me descoloca no es que no crean en el pueblo pero es una cosa que creo que a todos nos pasa lo mismo el plantel de la selección nacional va a donar 100 millones de pesos Diego inició prácticamente las donaciones con una donación personal de 100 millones de pesos a las 8 y 35 más o menos encontramos leche nido en lata y bueno y ahí la abríamos y encontrábamos agua y la batíamos con el chorrillo del agua y comíamos eso del hambre que teníamos hasta que bueno llegamos a Puerto Argentino y yo estaba tomado por los ingleses yo es como que viste dije que suerte que suerte dije sin saber que digo yo bueno que suerte pero no sé lo que viene después de acá que nos van a hacer donde nos van a llevar porque te empezás a hacer preguntas viste después de ver todos estos tipos y encima todos tipos grandes tipos pagados gente que viene ya de guerra en guerra la mayoría de gente grande eran los ingleses ver todas las cosas que bajaron los perpechos los fusiles nosotros fuimos a pelear como te dije con la gomera lógicamente que después haciendo una evaluación después de más grande lógicamente ayudado por Estados Unidos por Chile es decir y nosotros vivíamos solos solo mal dirigidos con gente que yo pensaba en quien realmente era mi enemigo si el que venía ahí enfrente o el que tenía atrás de la espalda que me hacía esas preguntas que yo no meto en la bolsa a todos los militares que sean malos pero lamentablemente a mí me tocó la parte mala de los militares ahí que me dijeron a mí en mi caso nos toman prisioneros los ingleses tenía una cámara de fotos que había sacado fotos a lo lejos había que se incendiaban los buques ingleses bueno me sacaron todo lo rompieron me sacaron el FAP y bueno ahí nos nos sacaron todo y de Puerto Argentino nos llevaron al aeropuerto caminando otra vez caminando para allá y ahí hicieron como un pequeño centro de un centro de detención hicieron los ingleses ahí estuvíamos todos ahí como prisioneros estábamos todos cercados por todos los ingleses y nosotros estábamos ahí y bueno ahí empecé a ver camiones incendiados arriba los camiones dulce de chocolate que habían mandado la gente de acá que después me enteré calentadores nuevos tirados harina tirada grasa tirada lata de cornebé lata de de paté claro uno de venir del primero de abril al 14 mayo sin comer vos veías todo eso y empezabas a comer todo lo que estaba sucio pedazo de dulce de patata tirada en el suelo sucio con tierra lo comíamos este del hambre que teníamos viste por eso te digo que antes a mi vieja se le caía algo en el suelo y yo no lo quería comer y ahí una supervivencia había que hacer entonces ahí empecé a valorar más las cosas así que bueno estuvimos ahí comíamos cualquier cosa dulce de patata tirado pedazo de queso chocolate arriba de eso después había chicos que prendían los calentadores e hicieron torta frita sino más porque había aceite había de todo tirado de todo había tirado ¿y qué se hablaba ahí cuando se juntaban a comer? nada un silencio un silencio atroz nadie decía nada y después de ahí otra vez a Puerto Argentino y en Puerto Argentino ya era de noche y seríamos unos 100 seríamos 100, 90 personas a nosotros nos metieron en un galpón inmenso ahí en Puerto Argentino que todavía está ese ese galpón exactamente son los impuestos los 7 impuestos que vinieron no los puede pagar ni el jubilado ni el obrero nos estamos cubriendo de antes no se puede pagar porque no tenemos para pagar ni el obrero ni el jubilado pan y trabajo era lo que solicitaba un pueblo tendencia a tener que apelar desayar del río grande mirando al sur con tu pueblo viviendo no tienen 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 la señora de cuadro entonces ellos vienen a la señora de la toma de las islas la sociedad salió a festejar yo recuerdo eso todos estábamos contentos y felices de 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 lo que estaba pasando obviamente no teníamos ni idea de lo que había atrás en estos momentos ha salido el excelentísimo señor presidente de la nación no por el balcón sino por la puerta de la casa rosada en Balcarce 50 a saludar a su pueblo yo por mi parte menos porque qué sé yo no estaba tan empapada en políticamente de lo que estaba sucediendo por la edad por porque estaba en otra cosa por un lado estábamos contentos pero por el otro lado teníamos miedo también porque yo recuerdo también situaciones en la escuela de que se sentía un avión pasar por arriba o un helicóptero y ya había temor de bombardeo y ese tipo de cosas a pesar de que las islas están tan lejos pero también se rumoreaba eso de que podía haber una qué sé yo una suerte de ataque en la ciudad digamos yo vivía a dos cuadras de la casa de Jorge pero no lo conocía hasta después de cuando termina la guerra hasta que termina la guerra y él regresa digamos que había venido de la guerra nada más ¿y a vos te chocaba el hecho de que había estado en Malvinas? no, para nada para nada llega la en el 82 en plena guerra les llega el dato a ustedes a los estudiantes de la sociedad que podían enviar cartas si nos llegan o sea en la escuela nos comunican de que teníamos si queríamos el que quería podía mandar una carta a un soldado desconocido porque en realidad no sabíamos a quién se la enviábamos y bueno sí yo fui una de las que envió una carta a un soldado desconocido digamos y entre todas las las chicas y chicos que habíamos mandado la que obtuvo respuesta a esa carta fui yo que fue como una conmoción en el barrio más que nada me acuerdo que fue toda una conmoción porque me había llegado la carta a mi casa y fue como qué sé yo algo insólito digamos qué pasó cuando la leíste y me emocionó 30 de abril del 82 sí me emocionó mucho nos emocionó a todos fue un gran acontecimiento sí fue un gran acontecimiento eso sí 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 con el tiempo después que termina la guerra tuve noticias del chico este chico también sobrevive era del batallón antiaéreo de Bahía Blanca si mal no recuerdo que se casa también con una chica que también había mandado cartas y le había llegado a él o sea él había tenido había recibido mi carta y la carta de otra chica más con la otra chica se conocen que creo que era de capital chica y se termina casando con ella ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? la madre ¿Usted es la madre? Sí ¿Cómo se llama? ¡Qué madre! Vamos a aproximarse a la máquina que trae de vuelta a sus hogares la llegada de nuestros héroes que defendieron con honor nuestra soberanía nacional y aquí están los primeros soldados las manos que se extienden para saludar a nuestros soldados bueno nos llevan ese galpón inmenso digo ¿dónde nos van a meter? y bueno nos ponen ese galpón esa noche para que nos quedamos a dormir nos cierran con candado ahí nos quedamos ahí adentro y la mitad del galpón era impresionante la comida que había no te imaginas hasta arriba del techo digo y esta comida no la repartieron nunca había de todo mira de todo y empezaron a abrir las latas que había de comida no sabés lo que era era una cosa parecíamos no sé los cuervos cuando bajan a comer la comida de animales muertos bueno así era impresionante comer cualquier cosa de lo que había ahí y bueno dormimos ahí a la noche al otro día a la mañana temprano los ingleses nos sacan y nos empiezan a hacer trabajar es decir empezar a limpiar las islas porque nadie hablaba inglés nos hacían así que éramos pequeños para ellos se llevaron sorpresa porque éramos todos pibes jóvenes pequeños de edad de edad querían decir y después lo que me llamó la atención que sabían bien quién era su oficial y los trataban medio haciéndole movimientos vivos también a los oficiales oficiales si se daban cuenta quién era el de rango y no nos comías normal hasta llegó un momento que el estómago no daba más entonces era una cosa que yo andaba con una descompostura de estómago terrible no sabés terrible ese día una descompostura terrible no sabía cómo decirle en inglés que quería ir al baño no sabía todo por seña hasta que un inglés se da cuenta y me lleva a una letrina bueno y me lleva a una letrina estaba en la letrina yo y el tipo cuidándome viste digo bueno estaba re descompuesto salgo de ahí el inglés me llama yo le decía que me dolía el estómago me lleva a ese galpón a otro galpón y de ahí de unas mochilas grandes que tenían se ven todos los ingleses ahí me saca una galleta así grande con una mermelada adentro bueno me dice que comiera bueno como eso me lleva sigo trabajando vos sabés que a la media hora se me pasó todo se me fue toda esa diarrea que tenía dolor de estómago todo increíble al sexto día más o menos nos sacan nos hacen formar a todos los ingleses y ahí ya no empiezan había una mesa larga y no empiezan a tomar nota cómo nos llamábamos dónde vivíamos qué rango teníamos así que había muchos que se hacían pasar por soldados suficientes que se hacían pasar por soldados ¿por qué? y porque tenían miedo seguramente yo creo que el que dice que no tuvo miedo para él es mentira yo tuve miedo en todo momento el que dice que no tuvo miedo me parece que miente ¿miedo a qué Jorge teníamos? miedo a no volver miedo a la muerte ¿y a no volver? sí miedo porque yo lo que tenían claro que no iba a disparar un tiro lo tenían muy claro ¿y ahora qué irán a hacer? ¿viste? porque también seguías con la intriga ¿qué vamos a hacer acá? un frío y una mugre en todo el pueblo porque el humo de las bombas todavía el olor y de ahí nos llevaron había un buque el buque Bahía Paraíso Hospital que estaba en las afueras de Puerto Argentino en el mar estaba anclado y tenía la cruz roja ¿no? y nosotros todavía teníamos miedo porque todavía decíamos acá nos pueden matar no sabíamos lo que había un traductor también este al castellano que bueno nos decían quédense tranquilos no ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, no lo puedo negar, una gran emoción, una gran fe de que con el concurso de todos el país se encaminará por la senda en que debe estar encamado. Entramos al buque, nos reciben las autoridades del buque, nos abrazan a todos, ya cambió, es decir, cambió cómo nos trataba la gente oficiales en ese buque, ya cambió totalmente, ya hubo otro trato mejor hacia nosotros. Porque cuando entramos en el buque me dicen, bueno muchachos, ustedes ahora se van a bañar, pueden estar en el baño toda la hora que quieran bañándose y después van a ir a tal lugar a comer dentro, le van a mostrar su camarote y después van a ir a comer. Lo único que sí, vamos recién a festejar que estamos a salvo cuando salgamos de las 200 millas, porque dentro de las 200 millas no sabemos qué puede pasar. O sea, nos pueden tirar una bomba, no sabemos lo que puede pasar con esta gente. Bueno, también con miedas. Bueno, dice, nosotros cuando pasemos las 200 millas vamos a tocar las sirenas. Bueno, de ahí vamos todos en fila, me hacen sacar la ropa, me hacen sacar toda la ropa, tirarla al mar la ropa, y yo no la quería tirar al mar, yo me la quería traer. Pero nos obligaron a tirar toda la ropa al mar. ¿A todos? A todos. Así que todos desnudos para pasar para bañarnos. Bueno, y en esa caminata paso por un espejo y cuando me veo, no me podía reconocer. Se me veían todas las costillas, los ojos todos hundidos. Estaba terrible cómo está, una mugre impresionante. No me reconocí, te digo, me agarraba la cabeza. Y bueno, ahí fui al baño, me bañé, estuve como una hora y media bañándome abajo de la ducha. Agua caliente. Sí. Se puso en marcha el buque y después cuando voy al camarote, que me tocó la parte de arriba para dormir, sonó la sirena. ¿Y qué pasó ahí? Hubo un alivio y todos gritando, por suerte se terminó y todos se abrazaban, muchos lloraban. ¿Vos qué hiciste? No, alivio, me abracé porque encima no conocía a nadie. No era mi compañero que estuvimos, eran de otras compañías, nos abrazamos, llorábamos, lógicamente. Llorábamos de alegría. Estábamos vivos. ¿Viste? Que se suman a 19 años y tampoco pensás mucho, ¿viste? Yo no pensé mucho, lo único que estaba contento de que se terminó todo y que estoy vivo y que no me falta nada. Que no me falta un brazo, una pierna. Hombre, yo tengo un compañero que se llama Casco, lo tuvieron que evacuar del pozo de él porque se cambió un dedo del pie, le cortaron el dedo gordo del pie. Porque se ponen a pensar en una guerra dentro de todo, no fue tanto. Bueno, y la gente que estuvo por ahí en Puerto Argentino, los que estuvo en Puerto Argentino, defendiendo a Puerto Argentino, por ahí tuvo más acceso a la comida. Si ellos no lo, no, creo que no pasaran tanta hambre porque estaban ahí cerca y tenían los recursos para agarrar comida y todo eso. Lo que los sufrió todos los que estuvimos en el campo. El que estuvo en el monte de Dos Hermanas, el que estuvo en el monte Londo, el que estuvo en el doble, como estuve yo. En Ganso, en la pradera del Ganso Verde también, gente que fue re heavy ahí, fue en la batalla más cruel. Esa gente comía nada. Y cuando tocó la sirena, ¿sabes lo que hice? Me fui a dormir. Ni fui a comer. Yo no sé cuánto habré dormido. Porque me desperté cuando el buque llegó a Bahía Blanca, a Puerto Valladol. ¿Cuántos días fueron en el viaje? Dicen que fue tres días. Me dormiste dos, básicamente. Ni enterado. Ni enterado. Porque te digo, me bañé, fui al camarote, me acosté y no me desperté más. Me llamaron para comer y ni me levanté. Dormí como increíble. ¿Comiste el buque? No, no comí. No comí. Y bueno, yo estaba haciendo... Mi destino era Tierra del Fuego, el BIN 5, Tierra del Fuego. A mí me llevaron de Islas Malvinas a Puerto Belgrano, Bahía Blanca. De Bahía Blanca me hacen descender el buque. Se llamaba... Espora creo el lugar. Bahía Blanca. Ahí ya estaba recuperado del sueño. Ahí ya comí y todo eso. Y a mí de ahí, en un Fokker, me llevaron a Tierra del Fuego, que era mi destino. Y ya ahí, en Tierra del Fuego, ya no vi más a nadie, ni a mis compañeros. Había otra gente. Había otros soldados. Que no sé si habían venido de la guerra o estaban ahí. La verdad, no conocía a nadie. Ya era medio desconocido para mí todo lo que había en el batallón. Ya no eran la gente que me veía siempre, que eran de otra campaña, porque no veíamos en plaza de armas. Ya había otra gente. Había otros oficiales. No estaban los mismos oficiales que nos dirigieron a nosotros. Era otra gente que había ahí. Quedó internado una semana. Porque estaba con primer grado congelamiento en todo el cuerpo. Hasta que al guardia marina le digo, por favor, denme la baja. Le digo, me quiero ir a mi casa. Entonces el guardia marina me dice, bueno. Dice, yo te voy a dar la baja, pero vos cuando empieces tu vida normal, dice. Le vas a tener que tratar, empezar a caminar, para que la sangre vuelva a circular. Me pinchaba los dedos al pie, el dedo a una mano, no sentía nada. Dice, para que la sangre vuelva a circular, dice. Empezaba a correr, a caminar, qué sé yo. Y me empecé y había vuelto con 59 kilos. Y ahí, al otro día, ya nos llevan a todos los que nos dieron la baja al aeropuerto. Para tomar un Boeing 707. Que nos llevaba a E6. Ya me habían firmado la baja, todo, paladín, patán. Con la ropa que había ido en el 81. Que estaba guardado ahí, en el batallón. ¿Qué pasó cuando llegaste? Y cuando llegamos en el avión, estaban todas las butacas acá. Otra vez vacía. Otra vez vacío, espalda contra espalda. Y lo que me llamaba la atención, que muchos no hablaban. Me acuerdo que el guardia de marina dice, se llevan algo de recuerdo. Algunos decían que sí. Yo no quise llevarme nada, porque digo, a ver si todavía me dejan. Yo me quiero ir de acá, decía yo. Los 707 llegamos de noche también a E6. Sin un peso. Sin un peso. Y antes de bajar, ¿sabés lo que nos dicen? Bueno chicos. Acá no pasó nada. No hay que contar nada. De lo que ustedes pasaron. ¿Quién se sube? Un oficial. ¿Un oficial cualquiera? Un oficial cualquiera. ¿Subió el avión? Sí. Y dijo, bueno. Antes de bajar. Antes de bajar. Bueno, muchacho, acá no ha pasado nada. Ustedes no tienen que contar nada. De lo que pasaron. ¿Y ustedes? No, nada. Ni mu, ¿viste? Porque vos decís. Todos queríamos rajar para nuestras casas, ¿viste? Y bueno, nos bajamos ahí. Y había combis. Que uno iba a la Constitución. Otra 11. Otra Retiro. Y bueno, llegué tipo 10 de la noche. 9 de la noche a Retiro. Sin un peso, digo yo. ¿Y ahora? Era invierno, ¿se fue yo? Otoño. Sí, era los primeros días de julio. Yo me acuerdo en Retiro. Parecía bicho de otro pozo. Cuando llegué a Retiro. ¿Viste? Miraba para todos lados. Digo. ¿Y ella estaba solo? Sí. Porque yo decía. La gente. Si yo me preguntaba. Porque yo no sabía nada. Yo estaba en una guerra y no sabía nada. No tenía noticias. ¿Qué pasaba con el pueblo? ¿Qué decía la gente? ¿Viste? Entonces yo miraba para todos lados a la gente. ¿Viste? Y digo. ¿Están haciendo la vida normal? Digo. Me hacía preguntas. Y la gente habrá. ¿Qué habrá pasado con la gente? Decía yo. ¿Viste? Como que vos venías de otro mundo. De otro mundo. Venía de otro mundo. ¿Viste? Y digo. ¿Y ahora cómo hago? Tengo que tomar el tren. No tengo un peso. Che. Y da la casualidad que. Me encuentro un conocido que juega al fútbol conmigo. Enfrente del barrio. ¿Cómo te lo encontrás? Me encuentro en Retiro. Me ve. Me dice. Hola Jorge. Y me agarra y me abraza. Qué suerte que volviste. Me dice. Qué suerte. ¿Estás bien? Me dice. Sí. Sí. Le digo. Le digo esto. Nos largaron sin un mango. Le digo. No tengo un mango. No. Vení. Vení. Vamos. Vení. Vamos. Vamos a tu casa. Le dice. Vamos que te llevo para tu casa. Porque yo me sentía como bicho de troposo. ¿Viste? No sabías qué hacer. No sabía qué hacer. Y me dice. ¿Qué hace? Me dice. Vení. Vamos a bajar en. Dice. Está re flaco. Loco. Está re flaco. Me dice. Vení. Vamos a bajar en Belgrano. Vamos a comer en una pizzería. Le digo. No. Quiero irme a mi casa. No. Vamos. Vamos a una pizzería a Belgrano. Me dice. Es decir. Yo tomaba el remal de Tigre. ¿Viste? Le retiro a Tigre. Y yo me bajaba en la estación Virreyes. Está Victoria. A Belgrano. Llegué. Una estación. Está enferma. Trabajar en la estación Virreyes. Dice. No. Vamos a Belgrano en una pizzería. Y bueno. Ahí estábamos en la pizzería. No me preguntaba nada. Come. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pero no me preguntaba nada. Bien. Bien. Bueno. Y fuimos. Este. Hasta Virreyes. Y tomamos el. Me acuerdo que. Eran como las once o doce de la noche. Y. Tomé el colectivo. Hasta la casa de. Me dejó en la esquina. Él con el colectivo. Me acompañó. Dice. Bueno. Yo te acompaño hasta acá. Después charlamos. Dice. O nos juntábamos a jugar al fútbol. Porque justo enfrente de mi casa había canchita de fútbol. Re vago. Vivía en la cancha yo. De chico. Viste. Y bueno. Ahí llegué. Llegaste a tu casa. Fuimos caminando una cuadra hasta llegar a mi casa. Y bueno. Golpeo las manos. Viste. Claro. Eso. ¿Qué recordás de tu casa? Y no. Yo recuerdo que. Es decir. Es decir. Nosotros. Como te comentaba. Una familia muy humilde. Nos va. Vivía en una casilla. Toda su vida. Viste. Ojo el terreno era de ella. Teníamos un alambrado. Una puerta de alambrado. Yo le digo. No. No voy a abrir la puerta. Voy a llamar. Y llamamos. Viste. Así. No salía nadie. Y sale mi vieja. Y no me conoció. ¿Qué te dice? No. Me abracé. Se puso a llorar. Y mi viejo sale también. Pero hubo un impas ahí que no se sabía quién eras vos. Sí. No sabía. Me dice. ¿Sos vos Jorge? Sí. Le digo. Mami. Y bueno. Mi vieja se larga a llorar y me abraza. Y después viene atrás mi viejo. Y lo que noto de mi viejo. Es que estaba todo canoso. Todo canoso. Y mi viejo le dice. No sabés. ¿Cómo anduve buscando noticias tuyas? Al edificio alertaba. No me daban noticias. Que esto. Que el otro. Fue esa charla nomás. Eso fue eso. Eso solo nomás. Esa charla nada más. Ni pregunta. ¿Qué me pasó? Nada. Fue eso. La abrazo. Llorar. Que estaba bien. Me acuerdo que mi mamá me hizo un mate cocido. Dice. No tengo para ir a comprar. No. No me des nada. Y le digo. No. Te voy a hacer un mate cocido. Y me tocaba. Mis viejas todos. Y estaba todo. Bien. Dice. Qué flaquito que está. Que toque el otro. Me dice. Y. Y bueno. ¿Y ahí te fuiste a dormir? Ahí me fui a dormir. Argentina 2. Hungría. Cero. Se lleva a la pronto Maradona. Le va a pegar al arco. Tiro. Gol. Gol. Hay cambio para la zona. La boca. El reventa. Siempre Martírico. La pregunta. Le va a pegar. Tiro Martírico. Al arco. Gol. La vamos. Pará. Lo que pasa es que ahora. Con el dólar barato es un fenómeno viajar. ¿Sabes cómo nos esperan allá? Carlitos. Preguntale a Yankee. ¿Qué va a pasar con los plazos fijos? Si querés un mundo libre. Tenemos que luchar por una economía libre. Es asumir que estamos entrando a un nuevo país. Se trata de un enorme cambio porque estamos entrando al mundo. ¿Y qué? ¿Está más fundido? No. El otro día, bueno, al salir a la vereda. Y el cambio, ¿no? Sí. Salir a la vereda y ver los vecinos verme. Y los vecinos, impresionante. Hacer turno para ir a la casa de cada uno. Porque todo el mundo me invitaba a comer. Todos los vecinos del barro. Era algo que yo no lo podía creer. Digo, pero... No, vení a casa a comer. Hoy te invito a comer. Bueno, iba uno al mediodía, otro a la noche. La verdad que la gente del barrio... ¿Qué te decía? Nada, nada. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Es decir, nunca preguntándome... ¿Qué pasé? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Viste? Sí, yo los entendía. Es decir, no me preguntaban nada de la guerra. Lo único que me preguntaban, ¿cómo estaba? ¿Si necesitaba algo? Yo le decía, no, no, no. Le decía, te vemos muy flaquito. Me invitaban todo el mundo a comer. Bueno, fue transcurriendo la vida, sí. Y ya todos me catalogaban como un héroe. Y yo le digo, no, yo no soy un héroe. Yo fui a cumplir con algo que tenía que cumplir. Que tampoco quise ir. Pero bueno, es lo que me tocó. Y bueno, y después lo que digo yo. Que después de esto empezó otra guerra para mí. Porque después era el tema... Ya había medio dejado de lado el tema fútbol. Y tenía que trabajar, ¿viste? Porque, como ya te digo, mi viejo... Quería ayudarle a mi viejo. Porque no... Gente humilde de trabajo. Que no podían salir de esa situación. Que de toda su vida vivir en una prefabricada, ¿viste? Ojo que tienen... A mí me enseñaron re bien. Mis padres, ¿viste? Me dieron la educación. Y agradecido a la educación que me dieron mis viejos, ¿no? A pesar de... Por ahí de su... Me enseñaron como ellos pudieron. ¿Tu viejo trabajaba? Mi viejo trabajaba todo el día. ¿Qué hacía tú? Mi viejo hacía reparto desde el fondo. ¿Y tu mamá? Y mi mamá trabajaba en casa de familia. Vivían trabajando todo el día. Para los hijos, porque nos daban... Es decir, todos los gustos que ellos podían darnos... Era todo para nosotros, ¿no? Y bueno, y empezó, como te digo, otra guerra para mí. Porque después quería trabajar. Y nadie nos daba... Nadie me daba trabajo. ¿Qué pasaba? Y supuestamente se iba a pedir trabajo. No, ustedes son los loquitos de la guerra. Ustedes están locos. Todo ese pretexto. Llegó un momento que ya ni decía que estuve en una guerra. Para ver si podía conseguir trabajo. Así que estuve como un año sin... Sin conseguir trabajo. Hasta que me acuerdo que me llegó una carta de Amalia Fortaba. Que me vio conseguir un trabajo. Y yo estaba recontento. Dije, qué suave. Yo vivía en San Fernando. Y empaché con una empresa. No sabía qué empresa era. Entonces la carta me dice que me tenía que presentar tal día. Bueno. A los dos o tres meses después que vine... Me acuerdo, después que vine a Malvina. Dos o tres meses. Dije, bueno, voy a conseguir trabajo. Esto, qué suerte. Voy a la empresa. Cuando voy a la empresa... Entro adentro. Estaban las bombas esos... Dentro de ese... De ese galpón. ¿Qué día que se... Tenía que pasarle? ¿Viste cuando vos pasás una esponja con detergente para ver si perdés gas? Bueno, tenía que hacer ese trabajo para ver si las bombas perdían el oxígeno. ¿Sabes cuánto duré ese trabajo? Mediodía. Me fui volando de ahí. No. No lo podía creer. Digo, vengo de una guerra y me meten adentro de donde están las bombas porque querían controlar por qué las bombas se encastraban en los buques y no explotaban. Era porque perdía todo el oxígeno del traslado, desde acá hasta allá abajo, del sur. No, digo, yo no lo puedo creer. Bueno. Y bueno, fui mendigando por todos lados. Digo, yo vengo de una guerra... Tanto me cuesta conseguir trabajo. Digo, yo... No puede ser. Así que nadie nos daba trabajo. Nadie. Había muchos compañeros vendiendo estampita en los trenes, pidiendo en la calle. Yo no lo podía creer. ¿Te cruzabas con ellos? Sí. ¿Los reconocías? Sí. ¿Y qué les decía? ¿Hablaban? ¿Decían algo? Sí, hablábamos que... Yo no sé. Nos tildaban todos de locos. Que estábamos locos. Que éramos los locos. Chicos de 18 años. Sí, 19 años. Que éramos los locos de la guerra. No, esto nos toma esto loquito de la guerra. Para él fue difícil desde que nos pusimos de novio. Porque también a él le costaba conseguir trabajo. Porque eso era algo que pasaba también en la sociedad, ¿no? Primero, o sea, no se los recibió como se debería haberlos recibido. No me refiero al entorno familiar y vecinos, porque eso sí. Pero... Desde lo estatal, digamos, ¿no? O gubernamental. Pero después la sociedad los fue como a todos. Fue como tapando. Y no les daban trabajo porque eran los loquitos de la guerra. Eso me acuerdo. Así que fue cambiando de trabajo en varias oportunidades hasta que consiguió algo estable. Eso también lo viví junto con él. Mi viejo que tenía una pequeña empresa, digamos, de distribución y trabajábamos todo con él. Y nos fuimos, bueno, nos quedamos todos sin laburo, por así decirlo. Y con deudas, ¿por qué? Y con deudas, ¿por qué? Más allá de salir a buscar trabajo, ¿no? Que tampoco había. Estaban los cartoneros. Bueno, era un contexto social bastante difícil. Y, bueno, insistí tanto que me hizo caso. Y empezó a comprar huevos, me acuerdo, cajones de huevo. Salí a vender huevos en una bicicleta y yo fabricaba alfajorcitos. Y después terminé fabricando, me fui agrandando, digamos. Y con eso pagamos las deudas que teníamos y levantamos una deuda bancaria que nos había quedado. Y, bueno, después se dio la venta de la casa justo cuando se abre el corralito. Y ahí nos vinimos. Bueno, y, bueno, estuvo muy bravo para conseguir trabajo hasta que conseguí después un trabajo. Que, por suerte, me abrieron las puertas. ¿En la General Paz? En la General Paz. ¿Vos fuiste? En una fábrica, bajé del colectivo y ya no tenía más plata. Porque mis hijos me bancaban para conseguir trabajo. Y me acuerdo que en esa empresa bajé del colectivo y digo, acá tengo que conseguir trabajo. Acá tengo que conseguir trabajo. Y, bueno, bajé, fui directamente y le digo, mire, yo fui a una guerra. Le digo, nadie me da trabajo. Le digo, yo necesito trabajar, qué sé yo. Me dice, bueno, me fui al jefe personal y me dijo, bueno, mañana vení que te hacemos la realización médica. ¡Guau! Dije yo. Ojalá se me dé, dije. Y, bueno, me hicieron la realización médica y al otro día empecé a trabajar. Diez años trabajé en esa empresa. Ya el tema de Malvin, ahí ya no se hablaba, no se habló nunca más. Es decir, después de la guerra nunca hablé del tema, ¿viste? Nunca. ¿Tu viejo nunca te preguntaron nada? Mis padres nunca, hasta el día de hoy, decís, mi mamá ya falleció. Y en esa época las preguntas que me hacía para mí, ¿por qué no me preguntan, viste? ¿Por qué los familiares míos, primas? Nunca me preguntan, yo necesitaba que me pregunte qué es lo que había pasado, quería que me pregunte para contar la historia, viste. Mi hijo nunca me lo preguntó, amigos tampoco me preguntaron, mi hermano tampoco me preguntó, vecinos nunca me preguntaron, familiares nunca. Nunca, recién ahora, después con las redes, después de grande, tengo familiares, primos y primas que me piden perdón por no haberme preguntado ahora. Yo también los entiendo, capaz que por ahí dicen, no, qué le vamos a hacer recordar todo lo que pasó, ¿no? Pero yo necesitaba que me pregunten, ¿viste? Pero bueno. Y bueno, vino ese 2001 y bueno, otra vez nos quedamos sin trabajo. Y decíamos con mi señora, ¿qué hago ahora? Porque no se conseguía tampoco trabajo en todo, en ningún lado. Así que por ahí, yo lo cuento y a mí no me da vergüenza de nada, ¿no? Salí en bicicleta a vender alfajor y voy. Así que mi señora hacía los alfajores a la madrugada, yo al otro día a la mañana en bicicleta, lluvia, tormenta, salí a vender alfajor y huevo en bicicleta. Y bueno, así que lo logramos, llegamos a Merlo y ya hace 17 años que vivo acá en la Villa de Merlo. Encontré mi lugar en el mundo, feliz en el lugar donde vivo. Y bueno, ahí dio la situación que conocí a otros veteranos que vivían acá. Una gente nativa de acá, otra gente venida de Buenos Aires y ahí empecé a hablar del tema. Es decir, me invitaron a dar charlas en los colegios y medio con miedo, ¿viste? Porque no sabe cómo va a reaccionar la gente. Pero bueno, y ahí arrancamos a contar la historia. Y creo que a muchos de los veteranos les hace bien, creo, contar su propia historia, el que lo puede contar. El que no puede contarle hay que respetarlo, ¿no? Y quién más que... A mí me gustaría también charlar con algún soldado de San Martín. Entonces yo creo que la gente se tendría que hacer esa pregunta. Bueno, qué bueno que tenemos gente que vive, que vivió y qué bueno que nos cuente en ello. Y no, nadie, otra persona que lo cuente detrás de una computadora. O de un escritorio. Yo creo que somos más... Con diferentes visiones. Como yo te dije, somos 14.000 soldados que vivimos esa guerra en el mismo lugar, pero con diferentes historias. Bueno, fuimos viviendo con esa pensión por años. Después se fue mejorando algo, después vino el igual y la mejoró, pero de 100 pasamos a 250, nada más. Entonces ahí es cuando se empiezan a unir los centros de veteranos en cada lugar. Se empiezan a unir, unir suercas y empezamos a reclamar nuestros derechos. ¿Qué derechos pedían? Que tengamos una buena salud. Porque vos me imaginaste que después de la guerra, hay mucha gente que quedó mal la guerra y no tuvimos una atención psicológica. Hasta el día de hoy no hay. No hay una buena atención psicológica. ¿Hubo gobiernos que hicieron cosas por nosotros? Sí. Sí, yo tengo que recalcar algunos gobiernos. Pero desde Menem hasta de la Rubá, nosotros, todo se nos hizo cuesta arriba. Nunca no, nunca logramos nada. Y eso que hacíamos movilizaciones, iba, yo también iba a las movilizaciones, el Congreso, a todos lados. Con diferentes posturas políticas cada uno, que era respetable. Saliste sorteado. Increíblemente. Increíblemente. Con otro compañero que también salió sorteado, que era el secretario. Y bueno, partimos para allá. Yo estaba recontento. Yo dije, bueno, voy a ver las islas en otra situación ahora. Todo un tema. Y bueno, mi familia decía, Uy, pero no te va a hacer mal. No, no, yo quiero ir, yo quiero ir. Y bueno. Hasta que bueno, llegó ese momento de cuando el avión allá aterrizó en algún frío. Comenzaron ese día y ya estábamos. Bueno, indiferencia porque llegamos a la base militar. Porque el aeropuerto está en la base militar donde están los ingleses. Impresionante la base que hicieron. Indiferencia, la gente, los militares, que se yo. Bueno, me llevaron a una combi y nos llevaron a Isla Malvina House, se llama el hotel. Que es en inglés. Entonces, la gente inglesa de ahí, la del hotel, nos recibió re bien, viste. Ellos encontraron la beta ahí. Porque ahora lo hacen todo turístico eso, viste. Entonces, así que bueno. Y nos pareció todo lindo. Porque llegamos, dejamos las valijas y nos fuimos a caminar en el puerto argentino. Viste. Con las restricciones que ya sabíamos. Sabíamos que tenemos prohibidos sacar banderas. Yo me llevé una bandera grandísima. Que dice Villa de Merlo. La bandera argentina muy grande. Me llevé dos valvidas. Yo la saqué en el pueblo, lógicamente. Y bueno, empezamos a recorrer. No andaba nadie en el pueblo. Era la tarde que soy. Y nos encontramos con dos policías militares. Una mujer y un hombre. Y nos paran. Ah, argentino. Ya no sacó al toque que éramos argentinos. Sí. Ah, y hablaba en español. Dice, ustedes saben que hay restricciones. Sí, no se pueden sacar banderas. Acá nadie los va a molestar. Sean bienvenidos. Re bien, ¿eh? Bueno. Bueno. Listo. Vamos al hotel. Comemos, qué sé yo. Me tocó dormir en una habitación solo. Viste. No me podía dormir. No me podía dormir. Y miraba qué hermoso que es. ¿Qué pensaba? ¿Por qué no podés dormir? No, no sé. Porque no. Pensaba. Digo, uy, iré a la posición. Bueno, me hacía toda la máquina. Viste. Digo, ¿qué? ¿Cómo será esto? Aguantaré. Porque era una semana, ¿viste? Era una semana que teníamos que estar ahí. Aguantaré. El viaje se hace el sábado. Y vuelve el otro sábado. ¿Cómo será? ¿Qué es esto que el otro? Me iba a la habitación del otro compañero. Le digo, che, tomábamos un mate. Qué sé yo. Ya estábamos bajando la foto. Porque empezamos a sacar fotos. Ven, no. Sacábamos fotos de todo. Bueno. Nos comentan. Porque el guía. Era de una agencia de turismo de Lavallor. De Córdoba. Que el guía es veterano de guerra. Porque ya había hecho varios viajes. Entonces lo contratamos a él. Porque él sabía cómo era todo el movimiento. Y todo. Cambiar la plata por las libras esterlinas de la silla. ¿Viste? Por si querés comprar algo ahí. Que yo no quería comprar nada. Había mucho que compraba. Yo no compré nada. ¿Viste? Nada. Nada. Y bueno. Eran todas excursiones. El primer día íbamos a ir a una excursión. Que nos llevaban a los campos de batalla. Y iban a llevarnos a donde estuvimos. Que nosotros nos dejaban ahí. Y nosotros podíamos caminar libremente. Y hacer el trayecto que hicimos en la guerra. Es decir. El micro nos dejaban. ¿A dónde quieren ir? Monte London. Monte Toledo. Nos dejaban en cada monte el que quería ir. ¿Ahí tuviste la posibilidad? Y ahí tuve la posibilidad. Cuando bajo del hotel. Soy uno de los primeros que bajo. Me levanté temprano. Y me encuentro con un inglés. Que estuvo en la guerra. Que era paracaidista. Un hombre más grande que yo. Y un chileno. Que era un boina roja. Un boina roja. Entonces el chileno hace de traductor con el boina roja. Porque sabía que había veteranos de Malvinas argentinos. Y justo me agarró a mí. Que yo bajaba. Hola. ¿Qué tal? Me dice el chileno. Mirá. ¿Querés hablar con él? Sí. 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 Bueno. Y empieza a traducir. Y me preguntaba. ¿Dónde estuve yo? Yo estuve en el monte de Toledo. ¿Cómo te trataste? Estuve prisionero. Le digo. Estuve prisionero. Como una semana y media. Dos. Y me pregunta. ¿Cómo te trataron? No. Bien. Bien. Le digo yo. Entonces cuando le digo allá. Así viene el inglés. Y agarra y me abraza. ¿Viste? Pero. Ese abrazo. ¿Viste? Que te abraza de verdad. Y agarra y me pide perdón. Y le digo. ¿Por qué me pedí perdón? Le digo. Dice. Porque era mi trabajo. Dice. Y me mató. ¿Viste? Yo dije. No me iba a pasar nada. Y ya empecé mal. Me mató. Lo que me dijo el tipo. Dice. Ustedes eran tan jóvenes. Me dice. ¿Viste? Pero era mi trabajo. Mi trabajo. Me dice. Después mañana. Te invito. Me invitó a tomar una cerveza con él. Y todo. Después va el otro día. ¿Qué pasó en el cementerio? Y en el cementerio nos llevaron ahí. Y está. El cementerio está en una loma. Que el viento te corta la cara. ¿Viste? Y bueno. En el campo de batalla. Donde en la posición. Saqué la bandera. Estoy arriba de una piedra con una bandera. La bandera de acá. Que el inglés me decía. No, no. La bandera abajo. Porque dieron inglés. No, no. La bandera abajo. En inglés. Dime y bonilla. En el cementerio también saqué la bandera. No. El cementerio fue. Cuando viste las cruces. Sí. No, no. Impresionando. Pensaba. Pensaba. Pensaba que yo podría haber estado acá. Viste. Se te pasa un montón de cosas. Ahí también fue. ¿Vos me dijiste algo? Como que en realidad los verdaderos héroes estaban ahí. Estaban ahí. Y sí. Y sí. Porque dieron la vida por la patria. Hubo chicos que tampoco quisieron ir a la guerra y están ahí. Nos llevaron con el micro ese al lugar. Y bueno. No. Hermoso. Yo veía la isla. Era hermoso. Ya lo veía de otra forma. Hermoso el lugar. No para vivir. Pero para pasear hermoso. Bueno. Y ahí nos dejan. Me dice. Monte Toledón queda allá. London acá. Entonces yo le digo a mi compañero. Bueno. Yo quiero ir hasta donde estuve la posición. Salimos con sol. Llegamos. Llegamos a el monte London. Porque tenía que cruzar para el otro lado. Empieza a caer el garrotillo. Parecía lo mismo. El mismo clima de esa guerra. Viste. Garrotillo. Un frío. Llovía. Y yo quería llegar a la posición. Y caminaba. Dices. Pará. No te podemos alcanzar. Y yo quería llegar. Viste. Pasé los chorrillos. Me mojé todo. Y llegué al lugar. De la posición. Y bueno. Ahí estaban las piedras. Estaba en la posición ya tan media tapada. Y ahí dejé. Ahí artesano acá. A. ¿Cómo es? A Gabriel. Me regaló un mate. Con las Islas Malvinas. Lo dejé ahí. De recuerdo. ¿En el lugar donde estuviste? A donde estuve. Ahí. Ahí también. Medio. Se me escapó un lagrimón. Viste. Y después hice todo el trayecto. También con los. Me acompañó. Luis. De acá de Merlo también. Que es veterano. Me acompañó. Toda la caminata la hicimos después. La que hicimos. A la vuelta a la puerta argentina. Que eran 20 kilómetros. Sí. Lo hicimos. ¿Qué harías si te pasaré lo mismo en otra vida? ¿Qué harías en otra vida? Aparte de esto. Si te tocara otra vida. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Además de esta. Que es una historia bellísima. Con mucha poesía. Porque atravesaste los momentos más difíciles. Hoy día estás en una situación de felicidad. Completa. Con tu familia. Si tuvieses otra vida. ¿Qué elegirías ser? La persona que sigo siendo siempre. Soy sincero. Voy de frente. Es decir. No. Si te tengo algo que decir. Te lo digo de frente. Es decir. Ya ahora a esta edad. Si tengo que decir algo. Lo voy a decir. Lo que está mal. Lo que me parece que está mal. Para mí. Pero si tuviera en otra vida. Me elegiría la misma. Ese pibio jugando al fútbol. Que después no lo pude hacer. Que se me troncó. Este. Medio vago también. Este. Y en la calle también aprendes. En la calle también aprendes. Un montón de cosas. Así que. Pero siempre una persona de bien. Un montón de cosas. Un montón de cosas. Un montón de cosas. Gracias por ver el video.